...los amigos de Chavos y estamos nerviosos por tener al señor Fred Ventura un señor que nosotros en su momento lo escuchamos, lo bailamos y lo vimos aquí está también nuestro amigo Yacas, quien fue el hacedor en este momento de habernos prometido hace 15 días traernos al señor Fred Ventura bueno pues, más que nada era un compromiso que teníamos por parte de John John fue el primero que me dijo a mí Juan busca los contactos, desgraciadamente no pudimos cumplir al 100% el compromiso que era primero con el señor Fly Magic después con los hermanos Piña pero bueno, de lo que se trata es de hacerlo al 100% siempre estamos en deuda con el señor Fly Magic pero bueno, para las próximas propuestas musicales él va a estar en muy buen punto porque tenemos que cumplirles a la gente que nos da apoyo a nosotros como DJs y a este movimiento de High Energy Data, lo disco donde estamos todos involucrados, todos ponen su gran trabajo porque hay mucha gente moviendo los tres eventos del señor Fred Ventura con muchas ganas porque bueno, hay pocos artistas que nos hicieron bailar en el pasado y nos hacen bailar hoy en día y bueno pues, gracias aquí estamos, yo traje mis dos únicos discos tengo muy poquitos de él y bueno, vamos a pasar con el señor Abel Pérez Steve, el señor Fly Magic vamos a tratar de estar todos aquí acompañándolo para esta entrevista que es muy muy importante para toda la gente de aquí de México bien, pues ya tenemos aquí con nosotros al señor Fred Ventura Buenas noches Fred Buenas noches a todos estoy muy feliz de estar aquí en México pues bien, ya lo ven ustedes pues ya tenemos aquí al señor Fred Ventura pues adelante Maldonado ok, muchísimas gracias es un gusto enorme estar con el señor Fred Ventura gracias a los amigos que se conectan y gracias por venir con Windy estar nuevamente en México todos tus fans, todos tus seguidores esperamos una grande producción esperamos que en realidad es la tercera vez que visitan nuestro país cuarta, cuarta vez creo quinta vez en México claro que sí, nosotros hemos estuvo algunos algunos compañeros no lo han visto muchos hemos tenido el gusto de verlos en bueno, en los eventos que te has presentado tú viste la primera vez que viniste con Valentino eso fue memorable en los noventas así que mi estimado, mi querido Fred Ventura muchísimas gracias por acompañarnos Fred Ventura ¿de dónde es originario Fred Ventura? para todos nuestros amigos que están conectados comentanos estoy de Milano, en Italia ok, señor Fred Ventura como lo escuchan es de Milán, de Italia y vaya que está lejos y vaya que es bellísima la ciudad ¿cuántos años de carrera tiene Fred Ventura? 30 años 30 años 30 años de carrera el primer disco ha salido en octubre 1983 Flexible Love Team from Flexible con Turati y Chiaregato después el primer disco de Fred Ventura en enero 1984 son 30 años 30 años ya de carrera de Mr. High Energy tenemos dos años ¿qué transmite Fred Ventura? ¿qué transmite Fred Ventura? ¿qué les puede decir a todos sus fans que son miles aquí en México que somos muchísimos yo creo en otras partes del mundo que también gustan del High Energy editarlo disco ¿qué transmite Fred Ventura en sus canciones? yo no lo sé que transmite mis canciones yo creo que lo que creo es que aquí en México tengo un buen público que me sigo y da tantos años muchos años es siempre un a ver, un piacer ¿cómo se dice? un placer es un placer es un placer es un placer estar aquí todas las veces porque me gusta mucho la primera vez he estado 20 años antes 19 19 años antes en 1994 por mí es siempre una experiencia muy interesante porque me gusta la atmósfera que está aquí en México mi querido Fred Ventura como ustedes lo están escuchando Fred Ventura vaya pues habla español muy bien algunas palabras se le dificultan y es por eso que podemos hacer la entrevista pues si no tiene caso traductar también que es una persona excelente hablo cinco palabras ¿quieres comentarle algo al señor Fred Ventura José Recanelino? sí, claro que sí pues ya están en puerto tus eventos y qué espera Fred Ventura de la gente de México en esos eventos espero que salga mucha gente por este espectáculo porque trae conciertos de la misma semana es una cosa muy importante espero que la gente se divierte que vaya con mi música como siempre es siempre la misma atmósfera aquí una buena atmósfera caliente la gente está muy calorosa me gusta mucho bueno si te das cuenta habemos aquí poquitos poquitos en el estudio imagínate lo que será en tus conciertos la vibra de la gente que espera ver nuevamente a Fred Ventura en acción yo espero me gustaron mucho los conciertos bien de aquí de México ¿qué parte conoces o qué lugar has conocido o dónde te has ido paseando o dónde has ido vacacionando de aquí de México yo no conozco mucho porque todas las veces que vengo aquí a México con el coche me voy por toda la ciudad pero no me recuerdo nada es siempre una novedad la sola cosa que recuerdo muy bien es la primera vez la zona rosa porque estaba por tres semanas en la zona rosa otro lugar es Acapulco nada más bueno una de las cosas que tú ya te dices cuento ahorita que llegaste los amigos traen sus viniles te los presentan o sea son discos que los tienen de años ¿qué les puedes decir a esa gente que todavía te sigue escuchando que todavía es tu fan hasta el día de hoy? que tiene buscar nuevo disco de Fred Ventura también claro que sí pues si no es uno de los temas que ahorita se están escuchando de los que tú estás ahorita ya promoviendo Fred Ventura no es muerto no tiene solo discos de 20 años o 30 años antes pero tienes nuevos éxitos nuevos viniles que van a salir muchas colaboraciones estoy produciendo un álbum nuevo que va a salir este año lo que quiero a la gente es continuar a buscar discos porque el único modo por tener vivo este genre de música es comprar nuevos discos porque los viejos discos son viejos son el pasado a mí interesa muy el futuro bien pues como estamos viendo gente pues todavía tenemos Fred Ventura para muy buen rato que están conectados a la estación no sé si es no creo por un largo tiempo cinco años más no no más voy a retirar muchas gracias mi parte si quieres continuar Carlos ok muchísimas gracias como has visto Fred Ventura tu gran cantidad de miradores la gran cantidad de amigos que están conectados a la estación internet que transmitimos muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos sensacionales que para nosotros como un equipo de amigos que transmite su música la música que nos une lo que nos une es esta música nos une a toda esta gente por eso estamos aquí por eso nos conocemos Fred Ventura muchísimas gracias es una cosa muy importante porque yo pienso que la música es un modo de encontrar la gente de diventar amigos de vivir la experiencia es una la cosa más positiva del mundo la música sin la música no es vida está solo el rumore ¿no? only noise los ruidos no, noise noise ruido 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 música es la colona sonora portante de todos los días todas las noches todos los sueños la experiencia mala es buena música es la vida música es la vida es el mensaje de Fred Ventura para todos los sueños fanáticos del high-end que edita lo disco por último Fred Ventura un mensaje que le quieras dedicar al público mexicano en estos dos eventos un mensaje por último para todos tus fans Fred un mensaje un mensaje para todos los fans un mensaje un mensaje en inglés esta vez porque me lo siento pero no hablo en español tan bien así que quiero agradecer a todos los que aquí en México porque han sido genial por los últimos 20 años conmigo y quiero agradecer a todos los que me trajeron aquí en México la primera vez como Moisés Scott que me trajeron aquí en 1994 y las personas que me trajeron aquí en México ahora Abel y DJ John porque esta es la razón por la que estoy aquí porque estas personas confiaron la posibilidad de que me trajeron aquí muchas personas me preguntan ¿Fred Ventura quiero venir a México? ¿Fred Ventura quiero venir a México? solo palabras solo palabras y ahora estoy aquí por estos chicos así que quiero agradecer a todos y a todos quiero agradecer a ti aquí en la radio por invitarme y quiero ver todos mañana o después de mañana en las próximas 3 gigs y M-Mix Caribe en Casa Popular con Valentino ¿ok? muchas gracias a todos y quiero mucho un aplauso enorme para el señor Fred Ventura que está con nosotros hoy en esta magnífica noche y que nos hace el favor de estar aquí en la cabina de Quimby gracias Fred gracias a la gente que lo trae que viene con él muchísimas gracias por traerlo a nuestra cabina y vaya pues ¿qué les decimos? estamos estamos muy contentos estamos felices de tenerlo aquí señor Fred Ventura el aplauso para el señor Fred Ventura gracias 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 bravo unas fotos pon unas fotos ok fotos 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 ¿Dónde están marcados? Trae uno, yo acá, señor, trae a... Ven, 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 ven Tomen esto ¿Quién más dijo, yo? ¿Quién más marcados?